Pues quería preguntarte si tu alma sí que iba de tanto a llorar. No, ya no tanto. Llorar la limpió. La sanó. Sí, sí, sí. Por suerte. Creo que más que influencias desde lo musical, porque creo que desde lo musical soy como muy... como muy juguetona, ¿no? Es como que... nunca me pasó con un artista de decir como yo quiero sonar como ella o... o quiero como una carrera como la de ella, porque en el sentido de que siempre he sido como muy versátil y me gusta mucho jugar con los géneros. Pero sí, desde que... más que nada desde que llegué a México y empecé como con mi propia música, hay muchas mujeres como la Perte, como Nadia Alfoncade, como Carla, como Jimena, que a mí me inspiran como mujer, ¿no? Como mujer en la edad que tengo. Semón también es una mujer que emigró desde Chile. como... eso, como sus historias. A mí me ha inspirado mucho. Sí, bueno, de hecho la primera canción del disco que se llama Arruinarlo es una ranchera. y a mí me encanta, o sea, como que todos esos géneros que son como... que tienen como esa raíz más del folclore latinoamericano, como el bolero, como la ranchera, como... bueno, el folclore en Argentina, hasta el tango, como que todos esos... el bolero por sobre todas las cosas. La salsa, la bachata, o sea, todo eso como bien autóctono, a mí es lo que más me atraviesa. Yo soy bastante autorreferencial, la verdad. O sea, me gustaría... me gustaría poderme salir de eso. De hecho, creo que ahora estoy en el momento en que me estoy tratando de salir de eso. Pero sí, hablo mucho siempre como de lo que me sucede, ¿no? Como de mis emociones, de mis procesos, de mis ciclos, de... También hablo como de la vida, ¿no? Como de la naturaleza, del amor, de la amistad. Mucho de lo particular. Sí, creo que sobre todas las cosas me atravesan mucho de ahí. Y también siento que hay algo que me gusta hacer mucho a mí, en mi música, que es como maximizar las emociones. Como capaz algo que me está sucediendo... No sé, si voy a escribir un bolero, o voy a escribir una canción como de amor, trato de ponerle como todo el sazón... Y eso, como... El recurso de maximizar un poco, darle un poco más de drama a... A eso que capaz es una sonistía muy chiquitita. O un montón. No, así, que se me ocurra ahora... Bueno, Mola Fert es como mi top, digo, como... Como mujer, ¿no? Sudamericana, y a mí me atravesa lo que hace mucho. Pero... También hay un cantautor que me gusta muchísimo, que se llama David Aguilar. Él es una persona con la que... Bueno, me gustaría eventualmente hacer algo, porque lo admiro un montón. Un placer. La verdad es que... También estábamos un día en el estudio, escuchando esta canción. Uno de los productores de este disco estaba trabajando con Benjamín. Yo ya conocía su trabajo, ya lo conocía a él. Siempre me pareció un gran artista. Soy muy fan de su voz. Me parece que tiene una voz preciosa. Y... Y con el productor casi que al mismo tiempo como dijimos... Che, yo como que escuché a Benjamín entrar a ver esta canción en el momento. Y todo fue muy sincrónico. También justo estaba de gira por el Buenos Aires. Entonces pudimos juntarnos en el estudio y... Y como que él cantara su parte. Y crear algunas voces. Eh... No, la verdad es que fue un regalo hermoso que estuvieron. Todas. Creo que fueron dos procesos completamente distintos. El primer disco trae mucho de... De como ese impulso. Ese impulso de hacer algo por primera vez, ¿no? Eh... Como algo muy... Muy intuitivo. Muy espontáneo. Eran mis primeras canciones, aparte. Algunos que yo venía mucho tiempo antes de estar escribiendo. Las primeras canciones que hice, las grabé. Están muy muy grandes. Y bueno, ya el segundo álbum trae capaz otro... Otro proceso. Otra búsqueda. Eh... Ya más años de estar haciendo esto. Entonces también... Eh... Hay más expectativas. Hay como más ganas de que... De que... De que... De que las cosas suenen de cierta forma. O de decir las cosas de cierta forma. Como que hay una... Hay una... Hay una necesidad mía como... Pulir. ¿No? Como... De evolución. Y creo que... Que bueno. Sí. Fue completamente distinto. Hola. Mi nombre es Sofía Maki. Los invito a ver mi entrevista. Y a suscribirse al canal de Milenio Sof.